A ver, ¿de dónde sois? Somos de Elche, de provincia de Alicante, España. ¿Vos ha gustado el espectáculo? Sí, ha sido excelente, me parece que es una fusión fantástica de flamenco y de ópera y hemos disfrutado cada momento del espectáculo, ha sido magnífico. Muy bien. ¿Y la parte que más os ha gustado, por ejemplo, más o menos? Bueno, en realidad ha sido todo muy especial, como decía, han fusionado muy bien las dos partes y, bueno, quizá la parte final me ha parecido excelente, con mucho feeling y además que llega mucho al público. Muy bien. ¿Y lo recomendaría? ¿Soy un amigo mañana para que venga a verlo? Sí, sin duda, va a disfrutar muchísimo, muchísimo, como a nosotros. Gracias. A vosotros.